Vamos a ver, vamos a ver señores, ahora les llega el momento de la última palabra. Ya sabrán ustedes que eso es un derecho, no es una obligación, de modo que si ustedes consideran que su defensa ya han dicho todo lo que tenían que decir en orden a, vamos, a su solución, pues simplemente dicen que no tienen nada de decir, que si quieren o creen que ha faltado algo, toman la palabra y puedan hablar. Señor Otey. Sí, a tenor de la pregunta que me formuló la presidenta de este tribunal y que ha contribuido entre otras cosas a que el Ministerio Fiscal haga causa y haya planteado ni más ni menos que eso como prueba fundamental para nuestra condena o para la condena de mi persona y que ha hecho correr ríos de tinta mediática por lo que podía percibir estas últimas horas en los medios de comunicación, quiero decir solamente una cosa, quiero decir y manifestar con absoluta claridad que mi vocación, mi propuesta, mi intención, la mía propia y la de la izquierda virtual manifestada en la propuesta de Alsasua, es decir con absoluta claridad que nuestra apuesta es única y exclusivamente por las vías políticas y democráticas. Y lo quiero manifestar así porque entiendo que tanto una condena probablemente que se vaya a producir, como algunas de las manifestaciones que acabamos de escuchar esta mañana aquí, necesitan fundamentalmente asociar nuestras propuestas a la violencia, a los muertos, como ha dicho el representante del Foro de Armua, y necesitan hacerlo por una sencilla razón, porque nuestras propuestas políticas no pueden ser rebatidas en términos democráticos, porque no hay un solo argumento en términos pacíficos y democráticos que se pueda poner encima de la mesa para decir ni que son descabelladas, ni que no son razonables, ni que no se ajustan al derecho internacional, ni que no se ajustan al derecho político. Y por eso, hoy aquí, hemos escuchado lo que hemos escuchado, y por eso los medios de comunicación que siguen esta vista oral, o algunos de ellos al menos, necesitan poner encima de la mesa una cortina de humo. Hay que ocultar el mensaje político. Lo que hay que decir es, no lo que el señor Otegi o la compañera Galardi dicen, sino la interpretación que algunos hacen de lo que decimos. Pues bien, eso solo refleja una falta, no solo de voluntad política, sino una falta de debilidad política absoluta. Por lo tanto, me quiero ratificar una cosa. Tanto yo como mi compañera, nos ratificamos en que nuestra apuesta es única y exclusivamente por las vías políticas y democráticas, por ninguna otra. Es que ricasco.